Avance de mujer, Bájar volverá a sufrir un nuevo golpe del destino rompiendo todos sus sueños. Bájar reflexionará sobre su identidad, el futuro y el peso de ser madre en una conversación crucial con Facilet. Un nuevo golpe del destino volverá a tocar la puerta de la familia Cesmeli, justo cuando la recuperación en el hospital parecía ir bien para Bájar y Saarp. Los dos deciden soñar sobre el futuro, con una familia más unida. Bájar no dudará en reflexionar sobre su identidad, el sentido de la vida y el peso de ser madre, en una conversación crucial con la señora Facilet. Por otra parte, las visiones de Ember con Hattici se convierten en una cotidianidad en el día a día del sastre.